Música Precisamente dentro de los desafíos que tenemos en el programa para el Anto de las Mujeres está el tema de la comunicación, pero también de seguir educando, seguir transmitiendo los conocimientos desde la primera infancia hasta que nos llega a ser adultos ese joven que está en nuestras escuelas, en las universidades. Y por eso aquí en el Congreso, en este 14 Congreso Universidad 2024, hacemos referencia al tema de la intersectoralidad para la promoción del adelanto de las mujeres, que es tan importante esa unidad, esa integralidad en todo lo que tenemos que hacer con los diferentes organismos de la Administración Central del Estado por las áreas de especial atención en el proceso integral en el adelanto de las mujeres. Y es en la educación precisamente un desafío importante donde tenemos que hacer mucho hincapié porque tenemos que formar a esa generación, primero formar a los profesores, prepararlos, capacitarlos, que forman a la nueva generación para la vida y trabajar con la familia y trabajar con la comunidad además de la escuela. Y dirán ustedes, bueno, y por eso es que es tan importante este Congreso. Aquí están los profesores universitarios, pero aquí están también las personas de diferentes entidades, del gobierno, del Estado, que hacen posible el desarrollo de la nación y el desarrollo económico y social. Y por eso es tan importante para dar solución a los desafíos que tenemos. Esa comunicación, esa aplicación de la ciencia, de la tecnología y de la innovación en todo lo que estamos haciendo, la transformación digital, lleva educación también, lleva capacitación. Y lleva capacitación el llevar el programa del adelanto de las mujeres a cada una de las comunidades. No solamente el grupo de trabajo, no es solamente el grupo de trabajo provincial, sino que se vincula a la estrategia de desarrollo de los municipios, a los programas de prevención social y en eso es un papel importante a los hombres y mujeres porque recordemos que juntos tenemos que seguir avanzando. Y por eso es tan importante estar aquí en el Congreso, que los profesores universitarios expliquen sus experiencias en las diferentes universidades, cómo están llevando a cabo las investigaciones científicas, porque cada lugar es diferente, cada municipio es diferente, vinculado a la estrategia de desarrollo municipal, los programas de prevención, al trabajo de la Federación de Mujeres de las Revenciones de Masa y a toda la participación popular para seguir avanzando en el adelanto de las mujeres.